Escuchas MeX, 104.5, la casa de Luigny Corporal. ¡Es mejor lo que usted ve! MeX, 104.5 FM, la emisora número uno de la música urbana. Buenos días por la sintonía. Yo quiero hablarle, atención al público, ahora mismo, 809-566-1045. Atención, fanáticos y seguidores de la música urbana y del show de Luigny Corporal. Nueva semana, viene fin de semana. Y la pregunta de rigor. Oigan bien, ¿cuál es la canción más pegada a nivel de calle? Ustedes me van a decir, ¿cuál es la canción más pegada a nivel de calle y el artista? 809-566-1045. Pero antes de esa pregunta, quiero compartirles, primero felicitar a Bulín 47 por el éxito que tiene este en su carrera. Vino aquí en una entrevista, anunció la canción Bajo Mundo Remix, Bajo Mundo Remix, que cuenta con la participación del artista internacional, Farruko, por ese logro de Bulín, que es uno de los muchachos que ha salido de las redes, o que salió hace muchos años, por mencionarlo. Pero Bulín, cuando vino acá, dijo eso, que él siempre tuvo claro que iba a ser un artista. Lo que ha hecho el Dembow, personajes que han salido de algo viral y su carrera se ha convertido en exitosa. Le podemos mencionar el caso de Bulín 47 y el caso de Jaraka Kiko, que sale de una entrevista y de varios videos virales. El Dembow, aunque mucha gente no lo disfruta o lo critica, es una vía y una salida para muchos jóvenes. Y yo creo que el caso de Bulín y el mismo Jaraka, que son tan queridos por el pueblo, envía un claro mensaje. Y le puedo mencionar muchísimos artistas que, aunque no están igual que ellos, que salieron de redes, pero son muy queridos de la nueva. Querido que el público los quiere. Demuestra el resultado de trabajar, de no bajarle y de mantener los pies en la tierra. Porque si algo tiene Bulín, Jaraka, el Cherry, que es un loco sano. Nino Freestyle, El Fecho, muchachos nuevos, Yailin, La Perversa, Yomel. Ese muchacho tan aterrizado. Pero los personajes de redes, eso es otra cosa. Pero su proyecto, creo que por eso también le ha ido muy bien, a pesar de que trabaja muchísimo. Yo vi una foto de Yailin hace dos semanas, que no lo elogio porque no es lo prudente. Una muchacha que se acaba de hacer un procedimiento de operarse. Pónese como ella quiere verse, era más bonita. Y estaba en un estudio de grabación, días después, montando una canción. Que no es lo prudente, porque necesita un reposo. Pero es el hambre, el trabajo y el no bajarle. La perversa en su momento difícil de lo que ha vivido, de los tantos que ha vivido. No salía de un estudio de grabar canciones. Y qué decirle del mismo Jaraka, que se ve que no descansa, que está grabando un video. Que de aquí para allá, Bullín, que en su momento de haber caído, se puso nuevamente. Le dio a la música que no ha habido forma. Porque Bullín tiene algo y es que ahora está en su momento más pegado. Y por ejemplo, cuando viene esta cabina, entra por esa puerta como entró la primera vez. Con las mismas palabras de la primera vez y de agradecimiento cada vez que entra por esta cabina aquí. Cuando viene donde mí. Yo quiero de manera pública felicitarlo. Y los que se me han quedado, Nino, qué decirle fecho. Son muchachos que están aterrizados. Y hago este comentario por muchos nuevos talentos que están subiendo. Que tienen el talento de verdad. Hay mucha gente buena trabajando. Yeo, que no quizá necesariamente Dembow, pero están trabajando. Yeo, el Freco, Orlando R, que quizá no es tan conocido por ustedes. Hay muchos muchachos que le están dando a la música. El villano. Chileno RD también me mostraron algo de él hace unos meses. El jodón. Demasiado duro. O sea, hay mucho talento en República Dominicana. Pero siempre tengan algo presente. Siempre. No se crea en la película porque eso es pasajero. La gente siempre te va a recordar por tu calidad humana. Fulano era muy duro en la música. Sí, pero perro. No, no, no. Fulano es muy duro en la música. Y como persona es que le duro. Que sea siempre lo que digan de ti. Ahora vamos con la pregunta que le hice al público. Pero quería dar este comentario. Sentí decirlo para muchos muchachos que están trabajando. Y que la tienen de verdad. Sí que se me va a quedar muchísimo. Porque no, no. Le. Verá, soy humano y no los tengo a todos en la mente ahora mismo. Pero hay mucho talento. Y los que en privado he hablado con ellos. Ellos saben. El cariño y que cuentan conmigo. Han venido mucho a la plataforma. Muchos. Y los que vendrán son más. Háblame de la canción más pegada en la calle. Y el artista. 809-566-1045. En el show de Luigny Corporam. Hello. Hello, buena Corporam. Dame la canción El Artista Más Pegado. Rompe. Ahora mismo moriremos el número uno, Luigny. De Sequivicina. Que hablen y hablen. Bajo Mundo y acuétate. Ok. Sequivicina y uno. Bajo Mundo, Bulín. Acuétate. Hello. Bajo Mundo, bajo Mundo. Suena el pum, 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 pum. Que de aquí somos todo el mundo. Ratillo y la pistola. Hello. Hello a usted, Luigny. Dame la canción más pegada. Según tú. Da moriremos el Sequi. Ya bum, bum, bum de Bulín. Bajo Mundo de Bulín y moriremos de Sequi. Hello. Hello, ¿qué, Corporam? Adelante, juégatela. Eh, Ricky RB, vamos a la calle. Vamos a la calle, ok. 5, 6, 6, 10, 4, 5. Buenas. Rey. ¿Qué, lo qué? En serio, loco. En serio, loco. ¿Qué, lo qué? Felicidades, Rey. Gracias. Te lo merecí a eso y más. Ah, por el premio. Gracias, gracias. Eso es de ustedes. Charlie, yo te me repuesto Rey. Charlie, eso es de ustedes. Dime. Felicidades. El tema que está sonando, oye. Ajá. Como esta me sale, la escucha a todo el mundo. Lo voy a decir a los amigos míos que dejen de mandar mi video de seso. Que me estoy. Muchacha, tu frecura. Dale, Sequi, mata. Moriremos. Oye, se ve. Está pegado, Sequi. Pegao. Buenas tardes. Saludos. ¿Qué, lo qué? La de Chimbala y Omega, matando feo. La de Chimbala y Omega. Ah, turis. Ese, ese. Dame, ¿cómo es esa canción? Espérate, yo la puse ahorita. La de Chimbala y Omega se llama. Se me nota. Se me nota. Hello. Adelante, buenas tardes. ¿Qué, lo qué? Serio. Loco. ¿Qué, lo qué? Dime esto, tranquilito. Dame, la canción más pegada. ¿Cuál es? Chua. Acuétate. Acuétate. Gracias. Hello. Voy a felicitarte por el premio. Ah. Por teléfono. Gracias, mi hermano. Eso es del pueblo, de todo el que me escucha y me apoya. Gracias. Ay, te lo merecía. Yo estaba en mi hija, 18 homas, era para ir a presentar. No, no. Mira, muchachos, no. Dale. Bajo, mundo, bajo, mundo, bajo, mundo, bajo. Suena el pum, 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 que de aquí se ha muerto el mundo. Ya, señores, bullying, es que ese pana trabaja demasiado. Hola. ¿Quién y dónde? Le habla el pana aquí de San Cristóbal, el chispeado. Un saludo por tu empleo. Dale, saludo, chispeado. Dame la canción que está pegada ahí en San Cristóbal. Según tú. No la siento. No la siento. Hello. Buenas. Dale. No se revé. ¿Cuál? ¿Cuál es la canción? No me voy de calle. Ok. Gracias a todos por la sintonía. Acabó el show. Hasta el lunes de vuelta. 12 del mediodía acá en Mix 104.5 y KB 947. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.